Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Eleazar Gómez pasará dos meses en prisión mientras se inicia el juicio por lesiones y violencia. La cantante Stephanie Valenzuela dijo que confía plenamente en la justicia mexicana y agradeció los mensajes de apoyo. El actor Eleazar Gómez tendrá que pasar por un proceso de dos meses en el reclusorio sur mientras se lleva a cabo la investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que este sería el tiempo que tiene la defensa para poder juntar argumentos que permitan ayudar al actor. La ventaja que enfrentaría Eleazar podría basarse en la evidencia registrada por el médico legista, pues al parecer no se aplicaría el cargo de intento de feminicidio, que era el mayor cargo y que tiene una pena mínima de 15 años de prisión y hasta una máxima de 60 años en caso de consumarse. Fue en el programa de televisión de primera mano que el periodista Carlos Jiménez narró que el actor intentó ocultar su identidad de las autoridades y pasar desapercibido, cosa que logró durante las primeras 24 horas, con el fin de que su carrera no se viera afectada por su detención. Sin embargo, Jiménez aseguró que el cargo de la Fiscalía no será de tentativa de feminicidio, a pesar de las declaraciones iniciales de Stephanie Valenzuela, por lo que según versiones, el actor solamente enfrentará cargos por lesiones y agresión física en contra de la cantautora peruana. No obstante, el actor no podrá salir libre sino hasta que se lleve a cabo el juicio, lo que podría determinar su situación futura. En cuanto a las lesiones, éstas fueron examinadas por un médico legista de la Fiscalía, el cual determinó que no se trata de lesiones de gravedad y que pueden sanar en menos de 15 días, lo que indica que no pone en riesgo la integridad de la vida de Valenzuela. La cantautora peruana se encuentra con sus familiares y ellos le están brindando el apoyo mientras continúa el proceso legal en contra de Eleazar, quien por su parte habría sido designado al reclusorio norte, pero debido a los constantes movimientos de reos por la pandemia, se decidió que se trasladara hacia el reclusorio sur. Mientras tanto, a su salida del careo, Stephanie habló ante los medios de comunicación y afirmó que tiene mucha confianza en las autoridades mexicanas y agradeció que se le haya proporcionado la ayuda tanto psicológica como legal ante este incidente. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!